Tras varios años en Ferrari, BMW y otros equipos de la Fórmula 1, Toni Kukereya ha regresado a la UPV para impartir una charla en la que fuera su universidad, ante estudiantes que quieren seguir sus pasos. Esa sensación de vuelves a casa, estás en tu casa, pero la han mejorado, le han hecho reformas y está todo mejor. Esa sensación de vuelvo donde he pasado una parte importante en mi vida, que a todos nos marca, creo, la época universitaria, pero también con ese toque de, sí, pero aquí alguien ha hecho obras, porque esto está muy cambiado y mejorado, obviamente. Pese a reconocer el esfuerzo académico de la carrera, el ingeniero gandiense, tras recorrer el mundo entre la élite de su especialidad, tiene claro el nivel de preparación que brinda la UPV. No es porque yo haya estudiado aquí, pero yo sí que he tenido la gran ventaja de hacer comparaciones de tú a tú con ingenieros de otras nacionalidades formados en otras universidades. No creo que la formación sea nuestro problema. Por falta de conocimientos no nos tose nadie, vamos. Estamos ahí y creo que es una universidad perfecta para ser tu primer escalón a saltar a una vida laboral. En cuanto a la evolución del motor durante estas últimas décadas, Cucareya diferencia la alta competición de la vida normal y tiene claro dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. El mercado automovilístico va por otro camino diferente y va en función de los gustos y la demanda de lo que quiera la gente. La primera revolución ha sido el coche eléctrico, que no es el futuro, es el presente, ya existe, ya está compaginándose, ya hay opciones, no en todas las circunstancias, pero ya es una realidad. Y la siguiente revolución, que tardaremos unos cuantos años, será el coche autónomo, que ya es en lo que todas las marcas están viendo venir como el siguiente paso. Y no es que lo vivirán nuestros hijos, no, lo vamos a vivir nosotros. Por último, consultado sobre el próximo Mundial de Fórmula 1 y las posibilidades de Sainz y Alonso, Cucareya avisa, este puede ser un gran año. Carlos está en un equipo top y es un equipo que, si lo acierta, puede tener el mejor coche de la parrilla. Ferrari ya lo ha hecho en el pasado y no hay ningún problema. Fernando está en un equipo mediano y hay que esperar y ver si han dado con la tecla adecuada, porque entonces sí que estarán más adelante. No sé si decir para ganar, eso ya es otra cosa, pero también pueden estar más atrás. Esa media tabla que es complicado, pero nos podría, teniendo un año en que los dos, Ferrari y Alpine, den un salto adelante, podríamos tener muchas alegrías.